Música Hola amigos lúdicos, bienvenidos a este nuevo MacTV con un invitado de lujos, pero espera, le voy a tapar la cara aquí, aquí, un, dos, tres el señor Diego Ibáñez, más conocido como Chemo del blog de mi misma y suegra y autor del Banjuri Cheat 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 Bueno, de hecho, mucha gente me dicen Oye, ¿y por qué Banjuri Cheat? Bueno, yo decía Cheat pero bueno, es verdad que es más ¿Por qué Banjuri Cheat? Para los angloparlantes puede sonar así un poco mal Es verdad Pero bueno, el idioma es Wolof entonces Banjuri Cheat en Wolof que es un idioma que se habla en zonas de Gambia en Senegal y por ahí es Carrera de Avestrucis Ah, es Carrera de Avestrucis Sí, sí, vale Bueno, pues No tiene más misterio que ese Carrera de Avestrucis Acaba de salir a la venta Sí, el viernes pasado el día 31 El día 31 y hoy estamos al día... Seis Seis Tenemos otro autor que está aquí detrás de la cámara nos lo pueden enseñar pero está aquí Señor Pere Pau A ver, Banjuri Explícanos Un poco ¿De qué va el juego? Por qué tantas veces Claro, el juego tiene ya 4 años o sea lo hemos explicado muchas veces pero bueno la versión final es es esta el juego está ambientado en una en una carrera de de Avestrucis que no corren porque sí sino porque los jugadores se convierten en en los en los aspirantes a a brujos de de la tribu Noamomi ¿Vale? Entonces el que haga la mejor predicción con con estas estas predicciones que tenemos aquí Estos son Sí, enseñaros De predicción O sea, por ejemplo yo cogería uno de azar que sería esta aquí tengo Entonces por ejemplo yo tengo esa predicción es decir que si las avestruces llegan en este orden o sea lo veis aquí vosotros la lila el azul la azul la verde ¿ganaría esos puntos o cómo va? Bueno la puntuación depende de sobre todo de las posiciones en las que en las que llegan Si es la primera la primera son cinco puntos la segunda son cuatro y la tercera son tres cualquiera 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 de las avestruces que tú tuvieses puestas en el podio pero que no llegue en la posición que te marca la tarjeta son dos puntos y además si si acertamos la que se queda última esta en este caso pues multiplicamos todos los puntos por dos vale pero por ejemplo en mi caso si llegan en ese orden exacto ganaría cinco cuatro y tres eso es doce puntos doce puntos sí no me fallan las matemáticas seis son doce yo creo que sí cinco cuatro y tres seis son doce bueno entonces cada uno tiene entonces una predicción que no puede revelar eso hay diez diferentes vienen ya prediseñadas vale y esto es el esto va a determinar la consecución de los objetivos en la partida vale vale entonces pues bueno cada uno con su predicción aquí el secreto muy manejables para que no se ven para que no incluso con un dedo menos se puede manejar y queremos al pobre Estefan y lesionado pues con con eso ya podemos empezar empezar la carrera vale y como se mueven entonces bien pues tenemos tenemos seis dados cinco cinco blancos y uno negro vale entonces los dados blancos van a ser los datos de movimiento que son los que nos van a permitir mover una bestruza a nuestra elección siempre y cuando los dados nos lo permitan y el dado negro es el el dado de embruje ese es el malo este es el sí el del puteillo entonces vamos a hacer una tirada con todos los dados y nos vamos a quedar con los dados que queramos porque podemos volver a tirar otra vez por ejemplo si pongamos que a mí me interesaría mover la verde pues yo me guardo los dados verdes y vuelvo a tirar esto que quiere decir con esta tirada podría elegir entre mover la verde mover el avestruz azul mover el avestruz amarillo y el dado blanco es un comodín que se puede añadir a cualquiera de estos movimientos es un color que no existe en las avestruces eso es es un comodín que puede añadirse entonces si por ejemplo como a mí me interesaba mover la verde pues cojo este resultado y esto quiere decir que puedo mover el avestruz verde tres espacios hacia adelante uno dos y tres vale ¿se puede mover tanto en diagonal como en línea recta? sí siempre hacia adelante o en diagonal pero siempre hacia adelante sí no puedo hacer uno, dos y volver atrás no siempre adelante van a pillón fijo para adelante son avestruces tampoco son aves muy inteligentes no saben mover de otra manera entonces bueno iríamos conforme se va desarrollando la partida pues sí añadiendo ahí entonces porque claro el dado negro en la primera tirada no tiene sentido porque no se puede embujar a un avestruz que eso lo sabe cualquiera que un avestruz que aún no ha echado a correr no se le puede embujar eso es de sentido común entonces con el mismo formato pues pongamos que ahora a mí no me interesara mover la verde antes me interesaba ahora no vale pues con el dado negro lo que podemos hacer es asustar a las avestruces dado que somos brujos vamos a ser brujos de la tirada pero ya manejamos un poco el tema entonces lo que hacemos es que le damos un poco un sustillo al avestruz y las avestruces cuando se asustan meten la cabeza debajo de la tierra porque aquí como lo veis está aquí corriendo y aquí asustado asustada porque es una avestruz hay un debate no sabemos hay un debate con el masculino y el femenino el avestruz es que bueno entonces bueno pues este avestruz ya en la siguiente tirada no no podría no podría moverse vale pero si a mí me interesa yo porque aquí tengo la verde me interesa que se mueva como como la puedes desembrujar pues de nuevo tendrás que usar el el poder del del dado negro antes lo has usado para asustarla ahora la usas para darle para darle coraje y valor y que siga y que siga y la puede vale y este tiene ah si este tiene un blanco también puede embrujar cualquier también o desembrujar a cualquiera vale después hay un frenesi mágico es una regla que ocurre cuando aparecen los cinco colores en una tirada ah con esto puedes mover cualquiera cinco espacios cualquiera esto es un subidón de magia total vale entonces esto sí que mola esto o los cinco los cinco dados en comodín si si estuviera así para llegar a esto es complicado pero no es imposible y esto también se puede mover cualquier de cinco espacios con esta cualquiera que esté corriendo vale ok una vez tú que tienes la cabeza debajo de la tierra no no puede no puede y las bayes sí son arbustos de bayas ¿qué pasa con esto? esto bueno además del propio movimiento de las avestruces en el recorrido hay 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 algunas cosas que interactúan en el tablero con vale con las avestruces las bayas hay once bayas diferentes hay once arbustos entonces las avestruces son unos pájaros unas aves muy curiosos y siempre o a veces cuando pasan por un arbusto o separan lo que hay entonces hay once diferentes y hay efectos para todos los arbustos son bonus o malos pueden ser malos hay malos y hay malos y buenos incluso hay uno que es tu propio riesgo vale pero por ejemplo si hubiera tirado dos verde ahora mismo para podría hacer uno, dos o uno, dos y no pararme bueno digamos que esta no está y no pararme aquí o si paso por aquí si pasas te la comes ahí está entonces bueno pues en este caso se hubiera encontrado con una con una serpiente y ¿qué pasa cuando una avestruce se encuentra con una serpiente? que le da miedo y se va y va dos para atrás es la única manera de que muevan para atrás si no van siempre para atrás vale y otra cosa que no hemos dicho ¿qué pasa si estoy bloqueado con la verde por ejemplo ¿cómo muevo? no hay bloqueos o sea vale me muevo de dos ¿cómo lo hago ahora? hay un movimiento pues el movimiento de las damas típico cualquiera más o menos sabe sabe jugar a las damas ¿no? pues en este caso sería uno y dos vale salto vale también se podría mover en diagonal y aquí nos encontraríamos y aquí nos encontraríamos con nada con nada vale y las vallas se quedan aquí la serpiente se queda en el momento en el que se usan una vez pues se se le tira del juego y entiendo que esto por ejemplo son casillas donde no se puede pasar ¿verdad? por estas si se puede pasar son arenas arenas movedizas vale pero ¿qué pasa? que se asustan tanto cuando ven que los pies se les empiezan a hundir que si una vez truco pasa por aquí inmediatamente inmediatamente está sí sin embargo por las piedras y por los pinchos son unos animales que no son muy inteligentes pero tontas no son entonces a los pinchos no se tiran no se tiran y de aquí por ejemplo salto o tengo que pasar por aquí tienes que pasar por la de hecho en el movimiento en las curvas tal y como en recta se puede ir haciendo diagonal si una vez tu centras por aquí tiene que hacer el movimiento entero es de 3 y aquí es de 2 de acuerdo no puedes atar la valla porque hay esto vale vale después también tenemos algunas losetas especiales sí tenemos losetas aquí ¿hay más? sí hay una más en la caja para ver por ejemplo vale esta que es la de ¿la veis? la de cocodrilos nunca he podido nunca he podido con esta cocodrilo bueno en este caso los avestruces pueden pasar por encima de los cocodrilos pero no pueden meter la cabeza debajo tierra evidentemente no se pone embrujar ahí si intenta meter la cabeza debajo tierra pues le puede pasar que se la come vale pero entonces ¿qué pasaría si yo tengo mi avestruz aquí y de repente el negro está en verde y digo embruja aquí ¿qué es? a tu elección el avestruz se iría a una orilla o a la otra y se iría corriendo ah vale entonces claro en este momento esto ya es un bonus sí es una manera de que el brujo te pueda te pueda favorecer otro tipo de terreno que eso es nuevo ¿eh? sí es un terreno de lava que hay un volcán por aquí cerca aquí los avestruces pueden pasar pero no se pueden quedar o sea solo se pueden quedar donde están las rocas pero por ejemplo con vamos a poner este movimiento este avestruz no podría vamos a ponerlo así como si estuviera corriendo de verdad vale vale no podría pasar porque se queda y necesitaría al menos dos para pasar del tiro vale vale o sea te puedes quedar aquí un buen rato si no si no sacas dos si tienes que para moverla al menos tiene que ¿y cómo entras? ¿entras por aquí o puedes entrar de dos? puedes entrar por cualquier lugar lo que pasa es que no te puedes quedar con los pies en la lava porque hace pupa vale bueno pues ahí y esto sí esta fue una de las últimas incorporaciones que hicimos al juego que personalmente a mí me encanta porque le mete mucho caos ¿no? es un juego caótico es un sí bueno y entonces si una vez tú caes aquí es un vórtice espaciotemporal ¿ah sí? a pesar que era un torcer de agua no vale sí es que claramente es un vórtice espaciotemporal sí sí es que Pedro Soto vamos a nombrar a la fiesta sí es verdad y lo saludamos Pedro has hecho un trabajo espectacular has hecho un trabajo espectacular sí bueno pues una avestruz que cae aquí tira el dado y intercambia la posición con el color de la que le sale vale la pregunta es ¿y si sale el color propio? claro pues el avestruz no aguanta el momento vórtice espaciotemporal y se acojona ¿vale? se asusta para nada se asusta se asusta mucho se asusta mucho y o cuando entra y si sale el comodil pues entonces dice bueno pues con cualquiera me apetece cambiar con esto vale y entonces claro hay que estar en esta casilla misma ¿verdad? o sea hay que entrar detiene detiene su movimiento si pasa por ahí detiene su movimiento si estoy aquí y hago tres me quedo aquí eso es vale pero ¿puedo salir de aquí sin transportarme? no es lo que tienen los bordes espaciotemporales una vez que entras entras y te quedas ahí tienes que intercambiar vale y supongo que esta tiene otro ¿el puente? sí un desfiladero más que nada para hacer un poco de estrechez y que se produzca incluso algún bloqueo porque ahora con la posibilidad de saltar no hay tantos bloqueos como había en el prototipo inicial y a aquella gente que le gustaba el bloqueo pues pues bueno les hemos dado este gustillo para que pongan el puente y sea posible bloquear pues ya está ¿no? yo creo que luego llegarían todas así uno, dos y tres ¿no? y por ejemplo bueno vamos a ver me lo has puesto un poco te lo he puesto bien ¿no? porque me lo has puesto para ganar no no porque ah bueno sí si hubiéramos jugado los dos solos y hubiéramos hecho esto vale a ver ponemos esto aquí a ver para que se vea o sea hubiéramos jugado los dos bueno yo el lila está fuera o sea cinco no si el azul llega al dos gano cuatro y si el verde llega al tres no es que no lo he hecho lo juro lo juro no, no, no lo juro vale gano siete puntos bueno la última no no te cuenta y yo bueno yo tendría cinco de de la primera y dos del azul que ha llegado segunda pero yo la tenía tercera entonces tendría siete puntos empatamos hemos empatado ¿y cómo se desempate esto? jugando otra partida vale bueno pues ya ya está amigos lúdicos habéis visto cómo se juega me parece que en el reglamento dicen que el primer jugador es el que imita el mejor navestruz este estoy esperando vale lo hace muy bien bueno o igual así es un programa muy serio otra cosa que quería preguntarte y Milagros ¿qué opina de la de ahora que hay Diego y Báñez en la caja? pues Milagros te encanta claro el otro día cuando recibió su copia bueno ya vamos a hacer un poco de publicidad hay una publicación en el blog en Gaming With My Swag en el que cuento todas las os pondré aquí Gaming With My Swag las connotaciones lúdicos y griles que hay en el juego porque hay algunas algunos temas los que aparecen perros, gatos hija sí aparte de lúdicos y griles también hay alguna cosa más personal pero bueno y también aprovecho para decir que hemos abierto una página web con una información del juego en la que vamos a ir metiendo alguna variable alguna cosilla y en la que antes de que se nos olvide aparece el concurso de esta ficha que es el león que es el león que ha aparecido en la caja y no sabemos muy bien qué hacer con ella entonces hay un concurso sí estamos esperando las propuestas de los jugadores para que nos digan cómo cómo ponerlo en el juego el león igual de las avestruces tiene su cara corriendo y está está corriendo pero está un poco más cansadillo vale bueno mande vuestras ideas y la mejor se llevaron 21 motines de de perapao de perapao que está detrás de la cámara bueno a ver a mí solo me queda una cosita pendiente mientras me despido de la gente me gustaría que me dedicara no dedicasera voy a estar como la avestruz de vergüenza que me hagas una dedicación por supuesto para mi para mi copia amigos lúdicos gracias por haber seguido el programa banjuri cheat ya está en la venta está a la venta Chemo gracias por haber venido muchas gracias saludamos a milagros saludamos a milagros y a toda la familia amigos lúdicos si queréis participar como siempre venir aquí como presentar conmigo o prototipo lo que queráis un email aquí y si no nos vemos en la página web www.5mpj.es hablamos por el chat por el foro por donde queráis hablamos y ya está amigos lúdicos hasta un próximo MACTV hasta siempre adiós